Acá en el búnker que tiene aire acondicionado, los 5 más 1 elegidos del 2021. Acá se lee. Acuérdate, le das reciente. Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy me vine al bar más fresco de mi casa, es decir, el que tiene el aire acondicionado más nuevo, es el cuarto de mi hijo. Y me atrincharé acá. Me estoy desmayando. Pero dije, quiero hacer el video con los 5 elegidos de todos los libros que leí este año. Y me parecía que era importantísimo que lo hiciéramos antes de que me metiera en la pileta. Así que te voy a nombrar 5 libros de ficción más 1 de no ficción que fueron los elegidos en todo este año que estuve leyendo. Vamos paso a paso. Puesto número 5. Este es con el primer libro con el que inauguré el 2021 y es un libro que me encantó porque me encanta la autora y me parece que si tienen que leer algo o empezar a leer algo, creo que es un gran, gran puntapié inicial para empezar a leer. ¿De quién estoy hablando? De Enero y Sara Gallardo. Me encanta Sara Gallardo. Me quedaron pendiente de algunos libros más de ella leer. De hecho, tengo pantalones azules e hice de juez. Pero Enero me parece que es una novela corta, muy clara, muy concreta, donde podemos ver todo el talento de Sara y que además te puede servir para ver si te gusta esta autora. Spoiler alert, te va a gustar. Bien, puesto número 4. En este puesto va el libro de poesía por mí hasta ahora. O sea, en el 2021 fue el año en que dije voy a leer más poesía y voy a empezar a leer un poema por día y todo el tiempo al lado de mi escritorio tenía un libro de poemas empezado. Pero ¿cuál fue el libro que voy a llevar en el corazón siempre? Porque la amo mal. La materia de este mundo de Sharon Oates. Me parece que Sharon tiene una forma muy sencilla de ser enormemente profunda y bella en lo que dice. Es cruda y eso es, es dulce y es tierna y nada. Creo que muchas situaciones de la vida se pueden explicar con un poema de Sharon y eso es un montón. Así que, recontra recomendada. Bien, puesto número 3. Otra mujer. Y no me estoy dando cuenta que en este podio quedan todas mujeres. El puesto número 3 va una autora a la que le dediqué un montón de este año y que creo que de todo lo que leí es su libro que para mí fue el que condensa todo su talento y hay una historia y todo pasa y podemos verla en su esplendor. ¿De quién estoy hablando? De La Hora de la Estrella de Clarice Lispector. Sé que se dice Clarice, pero a mí me suena Clarice. Y de todo lo que leí creo que La Hora de la Estrella tiene eso, tiene esa condensación donde podemos ver un poco el mundo en donde se mueve Clarice, que siempre son como muy interpelativos, donde cada cosa le genera una pregunta o una idea al respecto. Y en este caso también hay una historia muy concreta que se puede seguir. Es recontra, recomiendo si quieren empezar a leer a Clarice. La Hora de la Estrella es una novela corta que también va recontra. Bien, nos vamos acercando. Puesto número 2. Si estuviste viendo el video anterior, bien, ya sabés que lo nombré y este es un libro muy pequeño pero muy poderoso. Se llama Inundación de Eugenia Almeida. Es un libro que me habían recomendado un montonazo, un montonazo. Ya sé, hay un montón de gente que continuamente me recomienda cosas, pero te das cuenta cuando continuamente caen sobre un tema. Bueno, Eugenia Almeida me la habían recomendado y es un libro muy bello, muy corto. Es una especie de ensayo abierto, son reflexiones, son entradas de diario, son momentos donde se habla desde la escritura y no solamente lo que significa escribir, sino como eso lo podemos usar para otras cosas de la vida. Y por último, el libro del año para mí, el libro que me hizo feliz, que leí la última página y lloré, y lloré, y lloré y tenía que llamar para decir que es bello. Le saqué un montón de fotos y que le quisiera entrevistar al autor y que soy altamente fan y que me hizo muy feliz. Es poeta chileno de Alejandro Zambra. Recontra recomendado, es un librazo. Alejandro Zambra tiene una forma de escribir que es muy cotidiana, muy cercana a lo que vivimos y a su vez nos marca mucha profundidad. Y en este caso también habla de las relaciones de familia, de padrastros, de hijastros, de relaciones que a veces quedan en un costado. Del amor, de escribir, no sé, de todo. Es un hermoso libro que te lleva por un camino que te juro que lo empiezas a leer y te lleva, te lleva, te lleva y te lleva. Es un libro al que los que me siguen por Instagram saben que saqué fotos todo el tiempo y me encantó. Así que esas fueron mis lecturas del 2021, las elegidas. Pero antes de terminar tengo que poner una categoría nueva que se instaló este año. Y así como se instaló poesía, se instalaron los libros de no ficción. Normalmente yo era como una capedrática, como una dramática y una baja línea de yo solo leo ficción porque si no me contás un cuentito, a mí no va. Pero este año empecé a leer mucho más libros de no ficción. Es una categoría que la estoy mirando con mucho cariño, que estoy disfrutando. No te digo que voy a dejar porque mi corazón siempre va a estar en la ficción. Pero es una categoría que se abrió y tengo que nombrar el libro que más recomendé a mis amigas. Y es un libro que me lleva, o sea, cuando estoy perdida en la vida tengo como... ¿Te acuerdas que en ese capítulo preguntaban tal cosa? ¿De quién estoy hablando? De El fin del amor de Tamara Tenenbaum. Es un libro más o menos así. Es un libro que ya lo presté, que está en círculo femenino, que va pasando, pasando. Pero no solamente es una lectura para mujeres. Me encantaría que muchos hombres lo lean. Me parece que es súper, súper actual, que tiene como las preguntas que todas nos estamos haciendo. ¿Cómo es? ¿De qué se trata amar? ¿De qué se trata tener una relación monogámica? ¿De qué se trata estar casado? Todo esto en estos momentos en los que estamos viviendo, en los que todo está como distinto. Me parece que además no es un libro que baja línea, sino que cuestiona. Cuestiona y trae mucha darta y muchos casos. Y de una forma muy, muy amigable. Como si estuvieras sentada con Tamara tomando un café y ella te va contando lo que va pasando. Recontra, recomendado. Es un libro que también saqué fotos y mandaba capítulos a amigas. Tipo, tenés que leer esto, tenés que leer lo otro. Me encantó. Lo reconta, disfruté y totalmente recomendado. Bueno, finalmente, este será el último video del año. Seguramente nos veremos el año que viene. Seguiremos con las reseñas cuando se pueda, como se pueda. Porque si hay algo que fui aprendiendo estos años es que mejor avanzar, como vayamos avanzando a nuestro ritmo. Y eso también tiene que ver con la lectura. Yo utilizo Woodreads para contar la cantidad de libros que leí en el año y para poder hacer este video resumen. Pero lo que más te diría es que la literatura es algo que se conecta con el goce. Que no te presione, que no te baje en línea. Cada uno lee a su tiempo y a su ritmo y cosas que le gusten. Y lo más importante es que encontremos historias que podamos contar, que podamos regalar. Y que nos quedamos diciendo, che, qué bueno que estuvo eso que leí. Muchas gracias por estar del otro lado. Te mando un abrazo enorme. Nos veremos en el 2022, como siempre, con muchas más historias. Hasta luego.